Joaquín el Chapo Guzmán se quedará en la cárcel de por vida, pues un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este martes la condena del narcotraficante mexicano. Sin embargo, cuatro de sus hijos siguen siendo de los más buscados. El primero es Ovidio Guzmán, al que se le reconoce como uno de los miembros de más alto nivel del cártel de Sinaloa, el cual es acusado por las autoridades estadounidenses de ser uno de los mayores traficantes de fentanilo y de metanfetaminas hacia los Estados Unidos. El segundo es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, apodado el rey de la cocaína e investigado por autoridades estadounidenses desde 2005, cuando se convirtió en el primer chapito en ser llevado ante un juez por lavado de dinero. El tercero es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, miembro de alto rango del cártel de Sinaloa. Alfredillo es uno de los diez hijos reconocidos de Joaquín Guzmán Loera, junto con María Alejandra Salazar, la primera esposa de El Chapo. El cuarto es Joaquín Guzmán López, conocido como El Güero. Joaquín Guzmán López es buscado por autoridades estadounidenses desde 2019, cuando el Departamento de Justicia informó que fue acusado por tráfico de drogas. Al igual que Jesús Alfredo y Ovidio, Joaquín es hijo de María Alejandra Salazar, el primer matrimonio de El Chapo. En Culiacán, Sinaloa, se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente.